Cómo pintar pantallas de lámpara de vidrio. Pintar la pantalla de una lámpara de un color sólido. Retira. Limpia y seca la pantalla de la lámpara. Retira la pantalla de la lámpara. Luego, lávala con agua tibia jabonosa y enjuágala. Después, sécala con papel toalla. Limpia la superficie con alcohol para frotar. De ese modo, quitarás cualquier aceite o residuo que podría evitar que la pintura se pegue. Desde ese momento, tan solo sostén la pantalla de la lámpara desde adentro. De lo contrario, los residuos de aceite podrían quedarse en la parte que vayas a pintar. Vierte la pintura para vidrio que desees en un recipiente desechable. Puedes encontrar pintura para vidrio en la sección de pintura de una tienda de manualidades. Está disponible en diferentes acabados. Entre los que se encuentran el translúcido, el opaco, el brillante y el mate. Algunas pinturas para vidrio incluso tienen destellos. Un acabado translúcido permitirá que la mayor parte de la luz pase. Mientras que un acabado opaco lucirá similar a una pintura acrílica. Un acabado mate te dará un efecto de vidrio de mar. Asegúrate de usar pintura para vidrio y no masilla para vitrales. La masilla para vitrales es demasiado fluida para este propósito. Haz tu propia pintura con pegamento y tinta si no puedes encontrar pintura para vidrio. Escoge pegamento para decupas. Por ejemplo, Mod Podge. En un acabado que te guste. Brillante. Satinado o mate. En un recipiente desechable. Vierte pegamento suficiente para cubrir la pantalla de la lámpara y... Luego, revuelve entre una a cinco gotas de colorante alimentario. Continúa revolviendo hasta que el color sea consistente y no queden rayas. Cuanto más colorante alimentario agregues, más intenso será el color. Un acabado brillante lucirá más translúcido. Mientras que un acabado mate dará como resultado un efecto de vidrio de mar. El satinado proporcionará algo en medio. Aplica la pintura sobre la parte externa de la pantalla de lámpara. Sostén la pantalla de lámpara desde la parte interna y aplica la pintura con una brocha ancha y... Plana. Haz que todas las pinceladas apunten hacia la misma dirección. Arriba y abajo o de lado a lado. Aplica una capa ligera y uniforme para reducir las pinceladas. Usa una brocha hecha de cerdas de taclón sintético para obtener mejores resultados. Evita usar brochas con cerdas de pelo de camello. Demasiado suave. O jabalí. Demasiado rígidas. Deja que la pintura se seque y cure en un lugar sin polvo. El desecado o endurecimiento dependerá del tipo de pintura que utilices. La pintura para vidrio puede tardar hasta 24 horas en secarse. Mientras que el pegamento para decupás solamente requiere de unas cuantas horas. Algunas pinturas también tienen un tiempo de endurecimiento. Así que verifica bien la etiqueta. Si la pintura se siente pegajosa al tacto. Eso significa que no ha terminado de endurecerse. No la toques durante unos cuantos días más. Aplica una segunda capa de pintura. Si deseas. Y deja que se seque. De ese modo. Obtendrás un acabado más opaco y podrás ocultar cualquier trazo de la brocha. Otra cosa que puedes hacer es pintar dentro de la pantalla de la lámpara. Simplemente asegúrate de limpiar primero la parte interna con alcohol de frotar. El tiempo que eso tardará dependerá del tipo de pintura que utilices. Así que revisa la botella para estar seguro. Deja que esta segunda capa o capa interna se seque y cure completamente. Vuelve a ensamblar la lámpara una vez que la pintura se haya secado. Si la pintura se siente pegajosa al tacto. Eso significa que ha terminado de endurecerse. Deja que la lámpara se seque durante unos cuantos días más antes de armarla. Si la armas demasiado pronto. La pintura pegajosa recogerá polvo y suciedad. Si quieres agregar un diseño con plantilla a la pantalla de la lámpara. Lee la siguiente sección. Antes, de armarla. Agregarle diseños con plantilla. Retira la pantalla de la lámpara y límpiala. Retírala del dispositivo de iluminación. Lávalo con agua jabonosa tibia y... Luego, sécala con una toalla. Usa alcohol para frotar para limpiar la pantalla de la lámpara y quitar cualquier aceite o residuo. En ese momento, sostén la pantalla de la lámpara desde la parte interna para evitar transferir el aceite. No limpies la pantalla de la lámpara si ya la pintaste. Aplica una plantilla sobre la pantalla. Puedes usar plantillas comunes o plantillas autoadhesivas. Si vas a usar una plantilla común. Pega los cuatro bordes con cinta de enmascarar. En caso de que vayas a utilizar una plantilla autoadhesiva. Primero despega la parte trasera y... Luego... Presiónala sobre la lámpara. Escoge una plantilla ornamental que tenga líneas delgadas para que la luz pueda pasar a través de... Ellas. Las flores ornamentales. La filigrana y las mariposas ornamentales son excelentes opciones. Aplica pintura para vidrio sobre la plantilla con una brocha redonda de esponja. Rocía un poco de pintura para vidrio sobre una placa desechable o una paleta. Moja una brocha redonda de esponja en la pintura y... Luego... Golpéala ligeramente contra la plantilla. Avanza desde los bordes externos de la plantilla hacia el medio. Puedes usar pintura para vidrio en cualquier acabado que quieras. Aunque ten en cuenta que la pintura para vidrio translúcida quizá no se vea bien. Especialmente sobre una superficie previamente pintada. En caso de que hayas pintado la pantalla de la lámpara con pegamento para decupás con color. Usa pintura acrílica. La pintura para decupás con color será demasiado fluida para este paso. Despega la plantilla antes de que la pintura se seque. No dejes que la pintura se seque en la plantilla o correrás el riesgo de pelarla. Despega la plantilla tan pronto como termines de aplicar la última pasada de pintura. Evita arrastrar la plantilla a lo largo de la lámpara. De lo contrario. La pintura podría mancharse. En lugar de eso, toma la plantilla por dos esquinas y levántala directamente hacia arriba. Si notas cualquier despostilladura o espacio en la pintura después de retirar la plantilla. Rellénalo usando pintura restante y una brocha delgada y puntiaguda. Deja que la pintura se seque y limpia los suministros. El tiempo de secado dependerá del tipo de pintura que hayas utilizado. La pintura acrílica se seca dentro de minutos. Mientras que la pintura para vidrio puede tardar varias horas. Mientras la pintura se seque. Usa ese tiempo para limpiar la brocha redonda de esponja y la plantilla. Limpia la plantilla con alcohol para frotar. En caso de que tengas una plantilla autoadhesiva. Ten cuidado de que algún residuo caiga en la parte trasera. Lava la brocha redonda de espuma con agua jabonosa o un limpiador de brochas. Ten en cuenta que quizá no puedas usarla nuevamente y tengas que arrojarla a la basura. Aplica más estampados con plantilla sobre la pantalla si lo deseas. En este punto, puedes repetir el proceso para aplicar más estampados con plantilla y lograr un acabado con capas. También puedes aplicar estampados con plantilla sobre otras partes de la pantalla de la lámpara. Deja que la pintura se seque después de despegar la plantilla. Por ejemplo, en caso de que hayas hecho el estampado de una mariposa grande, puedes agregar una o dos mariposas pequeñas. Si hiciste un corazón afiligranado, hacer unas flores ornamentales a ambos lados podría lucir lindo. En caso de que hayas agregado una flor de un color, considera añadir dos flores de otros colores. 3. Vuelve a armar la lámpara. Una vez que la pintura se haya secado y endurecido completamente, podrás volver a armar la lámpara. Si la pintura todavía está pegajosa al tacto, no habrá terminado de endurecerse. Espera unas cuantas horas más y vuelve a verificar la etiqueta para tiempos de secado más completos. 4. Crear un efecto de imitación de vitral en una pantalla de lámpara de vidrio. Escoge una pantalla de vidrio con paneles. De ese modo, no solamente la lámpara de vitral lucirá más auténtica, sino que será más fácil de pintar. Compra una pantalla de lámpara con cuatro o más paneles asegurados a un marco de metal. Las pantallas de lámpara clásicas funcionan muy bien para este propósito. Retira la pantalla de la lámpara. La forma en la que lo hagas dependerá del tipo de lámpara que tengas. En la mayoría de los casos, primero tendrás que retirar la pantalla de la lámpara del dispositivo de iluminación y... Luego, sacar los paneles. Pinta el marco con pintura en aerosol si lo deseas. Lleva el marco afuera o ponlo en un área bien ventilada. Colócalo sobre una hoja de periódico y... Luego, pásale una o dos capas de pintura negra en aerosol. Deja que la pintura se seque durante 15 a 20 minutos entre capas de pintura. Es recomendable que rocíes pintura formulada para metal en aerosol. Si no puedes encontrar ninguna. Primero rocía el marco con prebase. Deja que se seque y... Luego, aplica la pintura en aerosol que desees. Limpia los paneles de vidrio con agua y alcohol de frotar. Primero lávalos con agua jabonosa tibia. Enjuágalos con agua simple y... Luego, sécalos con una toalla. Cuando termines, pásales un paño humedecido en alcohol para frotar. De ese modo, retirarás cualquier residuo y aceite que podría evitar que la pintura se pegue. Desde ese momento, procura sostener el vidrio por los bordes tanto como sea posible. De lo contrario, el aceite podría ingresar en él. Traza el contorno de los paneles sobre una hoja de papel y... Luego, crea tu diseño. Coloca cada panel sobre una hoja de papel y... Luego, traza alrededor de ellos con un bolígrafo o un lápiz. Retira los paneles y... Luego, dibuja el diseño dentro de ellos. Asegúrate de que todas las líneas se conecten. Al igual que en un vitral verdadero. No es necesario que inventes los diseños para el vitral. Usa páginas de libros para colorear o plantillas para vitral. Reemplaza los paneles sobre el papel. Coloca los paneles de vidrio sobre el papel asegurándote de igualarlos con los trazos originales. Si vas a usar pegamento para hacer el plomo y la pintura. Cubre los paneles de vidrio con sellador acrílico transparente. De ese modo. El pegamento tendrá algo a que adherirse. Puedes hacerlo justo sobre el papel. Trabajarás en este proyecto durante el transcurso de dos a tres días. Así que arma el área de trabajo en algún lugar que no estorbe. Delinea el diseño con plomo líquido para pintar vídeos. Compra una botella de plomo líquido para pintar vídeos en una tienda de manualidades. Aplica el plomo directamente sobre el vidrio desde la boquilla de la botella. Comienza desde el lado izquierdo si eres diestro y desde el lado derecho si eres zurdo. De ese modo. No mancharás tu trabajo. Asegúrate de que las líneas se conecten o la pintura se correrá cuando la apliques. Si no quieres usar pintura para vidrio. Usa pintura hinchada o pintura negra tridimensional. Haz tu propia pintura hinchada mezclando una cucharadita de pintura acrílica negra en una botella. De 240 mililitros. 8 onzas. De pegamento escolar blanco. Deja que el diseño trazado se seque durante al menos 6 a 8 horas. Hacerlo es vital. Sin importar el tipo de medio que utilices. Plomo líquido para pintar vídeos. Pintura hinchada o pegamento. Si los contornos todavía están mojados. La próxima parte no funcionará. Algunos tipos de pintura requieren de más tiempo para secarse. Si no estás seguro. Revisa la etiqueta de la botella de pintura. Rellena los espacios de tu diseño con pintura para vidrio. Compra botellas de pintura para vidrio en la tienda de manualidades. Escoge el tipo de pintura que viene con una boquilla. Coloca la pintura en cada espacio del diseño. Asegúrate de que la pintura rellene los espacios entre el plomo por completo. Quizá tengas que esparcirlo con la boquilla. Mezcla tu propia pintura para vidrio combinando pegamento escolar transparente con pintura acrílica. Usa entre una y dos gotas de pintura acrílica por una cucharada de pegamento. Puedes usar un masilla de relleno para vitral en este paso. Es más aguada y más fluida que otros tipos de pintura para vidrio. Además, tiende a ser translúcida. La pintura para vidrio viene en diferentes acabados. La pintura translúcida lucirá más realista. Aunque puedes usar pintura mate. Opaca o resplandeciente. Forma remolinos con dos colores si quieres un acabado marmoleado. Aplica el primero color a un lado del espacio y el segundo color en el otro lado. Forma los dos remolinos juntos hacia el medio con una brocha. Deja que la pintura se seque durante al menos 24 horas. La mezcla de pegamento y pintura acrílica quizás se seque más rápido. Aunque tendrás que esperar al menos 24 horas en caso de que hayas utilizado pintura para vidrio. Verdadera. Ten en cuenta que algunas marcas también incluyen un tiempo de endurecimiento. Así que verifica bien la etiqueta para saber las instrucciones completas de secado y endurecimiento. Si notas cualquier espacio en la pintura. Espera hasta que se seque y... Luego, rellénalo con un marcador permanente de un color similar. Vuelve a armar la lámpara. Una vez que la pintura se haya secado completamente y ya no esté pegajosa. Coloca los paneles nuevamente en el marco. Asegúrate de que el lado pintado apunte hacia afuera. Si la pintura todavía se siente pegajosa. No estará completamente seca. Espera unos cuantos días más hasta que se termine de secar y endurecer. En el caso de que hayas utilizado pegamento y pintura en la lámpara. Primero sella los paneles con pintura acrílica transparente en aerosol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!